¿Qué fue? Me fui, güey, perdón. Me fui, me fui. Me salió, se me salió, discúlpeme. ¿A quién se le sale qué? ¿Qué? ¿Me hace una mano? ¿Qué pedo no? No sé, ¿no? ¡Ay, el negro! Cuida en tus carteras, cuida en tus botiquines. ¿Tienes el chat este activado del juego? Yo sí, perdón, ahorita los activo. ¿Garnage? Sí, ahorita los activo. ¡Ah, la madre con el belay, güey! Hablas aquí y le hablas allá como a la media hora. ¡Ah! ¿Dónde los activo? Supongo que vas a Options, Multiplayer. Opciones. ¡Wey, güey, güey! Ah, pensé que ya se han dejado venir, güey. ¡Cámara, güey! Ah, no, no es el Multiplayer, es el sonido, güey. Ahí dice, ¿no hay voz en el juego? Un audio, güey. Ya, ahí va. Enable voicing, aquí está. Disseal. Listo, ya está. ¿Ya no me escuchan, verdad? No. Ok. Si ya no me escuchan, ¿por qué me contestan a ese? ¡Ferga, güey! Aguas. ¡Uh! Un chifado, amigo. ¡Ay, canijo! Me bajaron todo. El rocker. El quererle a jugar al verga. La verga, compa. ¿Qué? ¿Pero se acaban los zombies o qué onda? Sí, güey. Nomás hay que dar mucho headshot, güey. Se mueren de puros balazos a la cabeza, güey. Ah, nomás balazos a la cabeza. Ah, bien. Sí, güey. ¡No, papi! Me dijeron una verga que se llama John, güey. No, 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 no. Se llama John. ¿Cómo madre vamos a salir de esta, güey? Pues tú lo pusiste al juego, no manches. Este mapa nunca lo habíamos intentado, güey. Era de los que mataban. Oye, no se detienen, ¿eh? No. Este mapa empezó a volar cabezas, güey. Empieza a leer por acá. Pero a mamadas. Eh, qué pedo. Oh, no puedo sacarme, güey. Estás demasiado, güey. Pero, güey. Maldito sea, güey. Es que aparte tenemos también las armas más piteras, güey, todavía, güey. Ni una bomba tenemos, güey. Con una tipa ya nos hubiéramos ido. Hay que hacer un rollo, güey. Disparen todos del lado izquierdo, güey. Para que ese lado se empiece a abrir, güey. A ver, a ver, a ver. Aquí me lo... No, 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 no. No, 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 no. Ay, ay, ay. No manches, no manches, ¿eh? Gracias, pero no manches. Aguanta, déjame en culo. ¿Y qué? ¿Ya dejaron de salir? Ah, ahorita no salió otra vez, así que aquí, no. O sea que hay que correr. Déjame agarrar, llevar el tanque. Ay, hablando de... F*** F*** A ver, deja tiro al banco Deja tiro al tanque Más, 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 hasta el que abre el camino Dale, dale ¿Dónde cayó, güey? No lo veo Vámonos, vámonos AY 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 P*****, dale, dale ¿Qué falta, qué falta? Tú puedes, tú puedes P*** Ahí voy, ahí voy ¡Váyanse, Ruy! No, 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 ahí vamos, espérame No te vas a dejar morir, para no te vas a dejar morir Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale ¡No! ¡Córrele! Nos van a cerrar del otro lado del puente, güey ¡Bueros, dejaste morir a la verga, güey! JA 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 Qué? No hay pedo Oye aquí tengo una pipa, ahí va Dale, dale, dale Wey hay un chingo de zombies aquí adelante wey Ya vi, ya vi, ya vi Por la madre casi me caigo Wey, me estoy hasta No mames wey, me empecé a lagar wey Que pedo Ay me caí Vete wey vete Ya lo hice, ya lo hice Si vete, no mames Quítate la mierda Ay wey Ay no seas mamón wey No seas wey, es enserio Yo quiero ver tu pinche cámara Ya quiero que me maten wey Yo también quiero verla Vete perro che Corre wey, corre Si la haces, si la haces Si la haces, si la haces, si la haces Se va todo vicioso de mierda Ahí está Cierro la puerta Pendejo Ay, güey ¿Cómo vas a jugarle al verga, morro? Esta sí es su infección, zombie No, mamá, güey Ah, sí está muy, muy canijo, eh Ay, es que rosa huele a calamar Si te fijas, no está tan Estresante como sería con No, 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 no No, para nada, no, no, llegaste tú solo Pues no es estresante porque pues Todo se muere Por eso llego solo Echeles, güey, écheles Otro olifante Güey, esa metralletita es como que no No, güey, la magnón Yo a la de que el chile, no, no, no No me da seguridad Es mejor algo de cuerpo a cuerpo Para andar volando cada vez ¿Ahora qué, ya? Vamos, vamos Güey, güey, qué pedo, güey Ahí, güey, güey, ahí, güey No mames Ah, y luego traigo la pinza escopeta Con sonidos raros, güey No me acordaba de esta mierda ¿Cuál es? ¿La cromada? Sí, güey Uy, ya se... No mames, güey Acá hay armas, acá hay armas, desentones De este lado, ahí, ahí... Ahí voy Y el sniper ¿Qué pedo que voy a agarrar las... Acabo de salir del cuarto y me tengo que curar, güey, no mames No hay que rushearlos tampoco para usar estrategias, güey No mames, está atascado, güey Y ya nos hicimos enojar, ya nos vieron Vamos a pasar, vamos a pasar No me dispares ¡Hijo de tu madre! ¡Oh, gracias por el balazo! ¡Fuerza, hermano, güey! Hijo de su, ya subieron Ya subieron, ya subieron, ya subieron No, no, no te pases No te pases No te pases Yo no sé de qué pedazos, las negras, güey Los niños te violaban a ti A la otra voy corriendo, porque... Güey, no mames, güey No mames, güey No mames Creo que no No mames, me están llegando por la cola Güey, este mapa No se presta, güey, para esto Cierra la puerta, cierra la puerta Cierra la puerta Cierra la puerta Ya no puedo cerrarla Vi que el bote se estaba Prendiendo, dije, no, hombre, si me agarro Ya vale, madre De hecho Creo que Ya valiste, madre Sí Ah, no, sí corre, sí corre, sí corre Dale, dale No hay pierde, no hay pierde, dale, dale, dale Y a la otra agarro el machete No friegues Pinche sartén de mierda Sí, sí vi lo que te pasó, eh Me vendió la verga Sí, sí, la verdad Le diste unos buenos ¿Ya viste eso? Es virgen, ya anda pega El finche fiesta de bucho Ya, Iram, avanza, Iram, avanza ¿Tú te crees? ¿Tú te crees el de Guerra Mundial Z? Los hacks del Iram, güey Me quedo en la pared a la verde, güey Ah, sí, te pasaste, Iram, eh ¡Esto es de la verde 1, güey! ¡Esto clásico, güey! ¡Te cumplí con la Layer, güey! ¿Qué, Ray Squid? No Las fotos indecentes, güey De las guayfus Oh, shit, güey Ya vale madre, güey Ya casi se acaban Güey, no te pueden tocar, güey Ya vale madre, güey Sí, no te pueden tocar Tírate un pedo y los matas a todos, güey Es que... ¡Oh, qué fue! ¡Qué fue! ¡Tantos lo tuvieron en el tanque! ¡Va atrás del tanque! ¡Va atrás del tanque y corre, su putiza! Es que... Es que del otro lado también hay bastantes No vas a poder pasar En la puerta están como 10 Ah, ya vi, ya vi, ya vi ¿Eso es cierto, eh? Sí, no, no, no Hasta que te mueres, ya Recuerda Como dice el compañero El mapa no se presta para este modo ¡Oh! ¡A la paga, güey! El peo es que ya no tengo buen salto, güey Con esta vida, güey No sé si voy a llegar al otro lado de la camioneta, güey No, no alcanzo a llegar Yo siento que no Necesito al mínimo acabarme este pinche y gorda, güey Con este pierdo... ¿Vanon, ese perro? ¡No, güey! ¡Van, güey! ¡No, no! ¿Ya vieste todos los que están saliendo lo enfrente? Sí, ya vi. No, Iram, ya. Intenta brincar. Suerte. Suerte. Suerte, Iram. Espérame, pero voy a botar a escotar ahí enfrente. Sí. Es que estos son los peligrosos. Es que me va a quedar de... ¡Dos! ¡Ah, la verga! Ya se perdió el hackway, ¡ya se perdió el hackway! Ya valió. ¡No! Güey, no puedo. YOLO, güey. Voy a tener que sacrificarme, güey. No voy a llegar, no voy a llegar. Es que de hecho estoy atorado, güey. No me deja atorir con tantas cabezas, güey. ¡Oh, cámara, güey! Vámonos, 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 vámonos. No te pases que lo lograste. No te pases. Es que el manzama, güey. Pinche envidia que tengo, güey. No manches. Y la otra deja la puerta abierta. No te pases. No, Aira. La verdad, estas son de las últimas veces que juego contigo, güey. Me hace sentir muy mal. ¿Por qué? No, machi. Mira cuántos matamos los zombies. Yo maté catorce. Ulifante mató ocho y ya. Se murió. Güey, ¿desde qué chingados te cajas, güey? Saliste del cuarto. Apenas respiré y ya lo traía adentro. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Pinche sartén me vendió a la verga. Siento que Iram, la mano está con carne de cañón. ¿Por qué? ¿Por qué? De hecho, ese es el... Y la otra vez ponen sartén, no valen pito. Sartén y esa metralletita a mí no me gusta. Dame la que traes tú, Iram. ¿La Sniper? Sí, dámela porque... No, no, tú no. Tú no. Tú debes morir en esta. Pero es de que si Iram muere, todos morimos y no avanzamos. Hijoes. Vamos a darle. Drucha, Drucha. A la verga, pídete. Dale, dale, dale. Salgan, salgan. Salgan, salgan con Iram. Salgan con Iram. Nada más te han cuidado con los disparos. Te han cuidado con los disparos. Pura cabeza, pura cabeza. Nada más. Eh, aquí adentro debe de haber algo. Ándale, güey. Agarra esa madre. Güey, 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 vete, 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 güey. Corre, güey. Qué malos, güey, qué malos. Atrás, atrás. Güey, enfrente, enfrente. Ay, cabrón. Quítate a la verga, pinches, hijo de puta, güey. No, no, no. Ese bote hay que... Hay que ponerlo atrás, güey. Los de enfrente nos van a aturar, güey. Los de atrás nos van a aturar. Por detrás ya los estoy tomando, güey. Ok, 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 ok. Pásele de tu mano, güey. Pásele de tu mano, mira. Te acomodan, güey. Lirita ya y todo otro, mira. Puro Hecho, puro Hecho. No se traes en donde estoy yo, güey. Porque estoy... Aquí. Vamos, 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 vamos. Güey. Aquí Rho, aquí Rho los está... Parando. Porra, 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 porra. Pon el levito, pon el levito, pegada la corretta. No hay tanca, güey. Eh, déjame al pinche carnes, güey. No, voy, 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 voy. Bueno, carnes, vamos, vamos. Vámonos. Aquí voy, aquí voy. Entente, entente, güey. Porque luego... No hace falta que nos haga un pinche tanca al carajo. Ay, ya sería mucho, güey. Acá hay ya cuerpo a cuerpo, güey, por si alguien quiere. Ah, cabrón. ¿Quién se quedó atrás? ¿Sabes qué pedo? Yo acá estoy con Niram. Cabrón, yo pensé que estabas acá conmigo, güey. No, no, no. Ya te quedé, güey. Ya te quedé. ¿Qué verjas es allá, negro? Olipante, discúlpame, pero ya no me voy a seguir a ir a mí. No, mames, güey. ¿Qué chido estás haciendo, güey? ¿Qué chido estás haciendo, güey? Si no me veo en cuenta, te quedas saliendo. Ya lo tengo, ya lo tengo. Avancen, avancen. Gracias, güey. Perdón, güey. Ven, güey, güey. Ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo. Avanza, avanza, roh. Avanza, roh, porque si no, van a encerrar aquí. Uy, ey, ey, escopeta, de combate, a la delga. Oh, la madre, güey. Vámonos, 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 vámonos. Irán a Macaic a 44. Ya, buena, buena, buena. Se vengan, se vengan. Me llevo la pinche escopeta, güey, para matarlos a todos. Ay, no, güey son un chingo los techos, güey. Vámonos, corredo. Mientras no hay tan... Gracias por atravesarte, güey, gracias por no perder las faldacas, vete a la verga, vete a la verga, vete a la verga, vete, 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 vete Ah, se están todos arriba, eh Se me está ciclando la pinche máquina, no nos puede reteriar a todos, qué pedo Son demasiados, es que te tiré bomba de vómito, güey Te la mamaste, güey Se va a quemar mi pinche tarjeta la verga ahorita, hombre ¿Quién se quedó atrás? ¿Iram? ¿Quién va enfrente? Soy yo, soy yo Ah, Olifante, y él se fue Estoy, aquí estoy, aquí estoy Díganme que alguien agarró bombas, hazlo así, güey No, pero no hay Mel, güey, no hay Mel, güey, no hay Vámonos entonces, güey, como se pueda Se me queda a arriesgar Vete, vete, sube, sube, voy a tirar fuego Olifante, te estás lagueando bien, feo Que no, madre Han de ser más de mil zombies Listo, 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 listo Uy, güey Hoy vamos por rock, ¿no? Ay, sí Dijo Que Irán se le atraviesa Pero me encanta, gracias por atravesarte No, y perdóname, no, gracias por atravesarte Sí, es que siempre, siempre Es, es de A huevo que siempre Si yo estoy disparando A mis huevos De alguna pinche manera Y en algún pinche momento Se va a atravesar Es ley ese pedo cuando jugamos Por eso ya ni se encabrona Porque ya es así como que De hecho yo creo que De hecho sí quiero que se encabrona Porque se quedó callado Como diciendo Como diciendo ¡Ah, chica, madre, güey! ¡Eh! Sí Irán, traigo el crupeta, güey Por favor No te atravieses Por el amor de Dios, güey No te me atravieses ¡Qué picks! ¡Chingada madre, güey! Por favor ¿Les abro camino con el machete? Entre Irán y yo les abrimos camino, ¿no? Igual, güey Vamos Vamos ¿Listo? Va, 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 va ¡Uh, güey! ¡Los hámonos, hámonos, hámonos! ¡Noooo! ¡Eso no fui yo, güey! ¡Eso me fui yo! ¡Eso me fui yo! Me dio un hachazo al rato Perdóname, perdóname No fue mi intención Y todo por querer quedarme a levantarte a la verga, güey No, gg, güey Perdóname, perdóname Mira, quedó el elifante vivo ¡Vámonos, güey! ¡Vámonos, güey! ¡Vámonos, güey! ¡Vámonos! No, güey, todos los zombies se quedaron aquí, güey ¡Váyanse, güey! Te sigo, te sigo porque yo no me sé el mapa ¡Vámonos! 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 ¡Soy malo para el machete! ¡Ay, olifante! ¿Qué hago? ¿Te rescato o no? No vas a poder ayudarte, güey, sinceramente, güey Oye, ¿y aquí por dónde le doy o qué? No sé por dónde darle Por la ventana, güey Te tienes que tirar, güey Ah, ok ¿Aquí nomás? Sí ¡Ah! ¡Me están violando, güey! ¡A verga! ¡Ay, Dios! ¡Pedos mío! ¡Escúpanme primero! ¡Escúpanme! ¡Vamos! ¡Qué guaso madre, güey! ¿Y lo que? ¿Adentro de la casa o qué? Sí, güey ¡Ah, la madre! Ahí aparecimos Joe Rocker, güey ¿Atrás? ¿Cómo que atrás? Bueno, aparecimos de nuevo ¡Métete al cuarto del fondo, güey! ¡Ah, ya te vi, ya te vi, ya te vi! ¿Está listo Joe Rocker para correr? No Dale Dale, dale Dale, 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 dale ¡Muestra en cierre su puño! ¡Tocada! Y pega en fuga porque hay un chico ¡Pega en fuga! ¡Pega en fuga! ¡Pega en fuga! ¡Uy! Joe Rocker me hace duro ¡Uy, no mames! ¡Hay un chico ahí en el tren, güey! Esta cosa se está ciclando bastante Sí, ya me dieron en la torre ¡Este juego no fue hecho para tener tantos zombies! ¡No! ¡Ey, qué pedo! ¡Me está pegando, güey! ¿Zombie invisible o qué? Sí se está laggeando bastante, eh ¡Ay, güey! ¡Taraste a la puerta, un chico culero! ¡No! ¡Me lo tengo que curar, güey! ¡No mames cuántos tenía ahí, güey! ¿Quién está? A ver, Rock, no te... No me adelanto contigo porque... ¿Sabes? Es completamente... Sí, por favor Pero si le puedes apurar porque ahí vienen los zombies, te lo voy a agradecer ¡Estoy en eso! ¡El pinche Iran dejó la puerta abierta! ¡Esto es un derreviento, un vergaso a él! ¡Uy, uy, uy! ¡Ah, esa madre! No, 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 qué bárbaro Güey Uy, eso es una chinga, güey Sí, eso es una chinga No para la gente que se muere, ¿verdad? Pero... Alguien se ha puesto siquiera a pensar La cantidad de... Pito que nos van a dar En el último capítulo de esta madre ¿Por qué? ¿Cuál es? No, 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 no me acuerdo Si es Blood Harvest, según yo ¿Qué es? Entre los campos del ma... ¡No mames, güey! ¡No mames! Tenemos que esperar a ver uno blindado entre los pinches campos de maíz Güey G... Fucking... G... No, no es pierdo, güey No es pierdo, güey No es pierdo, ya... Ya tengo una idea de cómo pasarlo ¿Otro hack tuyo? ¿Otro hack tuyo? ¿Otro hack tuyo? No hacks, pero... Puede ser por hallar los errores del juego, güey Jejejejeje Oh la madre, casi le doy un balazo al olifante Hijo de perra, güey ¿Qué onda chicos, ya vienen? ¡Vamos! 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 ¡Vete, Uli! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete olifante! ¡Mientras están aquí entretenidos conmigo, por favor! ¿Dónde yo no? ¡Vija, güey! ¡Iram! ¡No sólo sé! Uli, si le puedes apurar porque son bastantes acá ¡Ah, perdón! ¡Iram, miram, miram! ¡Párate y apúrale, cabrón! ¡Párate y apúrale, cabrón! Porque soy negro, que verga wey Exacto wey Tú no puedes descansar No tengo pegue, ya me morí wey Te dije, es que está ahí No tengo cuerpo a cuerpo wey Es que... No hace falta wey, dame cuerpo a cuerpo wey Estaba muy difícil ahí Mientras matan a uno ahí y que el otro corra, porque si no Tapo 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 Va a estar cabrón hasta para salir de aquí wey Va wey Dale Escuché un smallcat Wey Classico pinche madre Vámonos, vámonos, vamos Ahorita por eso nos revivimos Ahorita nos revidimos chicos no se preocupen porque siempre porque siempre que voy apuntando para enfrente a alguien se me atraviesa de la paca pinche rocker güey te pasaste de vez de jamás mames literal ya lo hicimos aquí bueno más de que aunque le hayas pasado tú pásale porque a mí me entretienen mucho porque ya está quemado todo corre 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 lo que no es síguelo síguelo y aquí se va a poner horrible por acá por acá atrás de esta madre hay un caminito más corto mira ahí están ahí están los chicos arriba no mames no puedo traer güey está atascado de zombies a ver si puedo yo no a ver si está abierto a este lado sí está menos atascado con que nos saques güey con que nos saques listo vámonos 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 a que me rescaten no este va a ver mira 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 no hombre no explotó después de como 20 minutos no hombre no nada no le iba a pasar necesitaba matar a muchos hombres de ese modo no lo vamos a poder pasar no no êtes bueno f1 de hecho yo paso a retirarme a la verga amola Amela Ahora puto ¿Eh? ¿Qué pasó? Nada wey Ya me había salido Ya me había salido yo Ay wey Surprise motherfucker Ay wey